de venga se paga la señora a ver señores de linares nuevo león respetos para su papá su abuelito mi abuelo si abuelo y ser de luz maravillosa y nuestro ser de luz que vino a dejar se parece a maria julia y le vamos a dar licenciada hasta la tigresa mayor en linares de linares nuevo león a ver voltearse aquí con la para ver el número a ver el número de nuestro bebé y un beso mis bendiciones para ti tu familia grandioso se lo enseña y claro y a la señora maría julia licenciada mis respetos y ya le dije que un día le voy a traer sus glorias ahí está glorias para maria julia para todos 25 para uno de por cada gol de mis tigres ahora fue 51 que ellos no metieron su gol es su progreso de ellos mande le un saludo a luisito luisito para luis carlos ortiz luis carlos artis hombre ni con tu pi como se llama el mono que llegó ahora que ya se desapareció el mago le dijeron el mago porque se desapareció esto ni un gol es bien incendiario estoy al tanto estoy al tanto es reguera deportiva pero mil bendiciones a guiñac a todo el equipo de tigres la directiva ciboldi mis respetos para todos y su nombre maría sara bárbara maría julia la fuente la tigresa mayor está representando aquí ya con la otra ánimo ánimo gracias voy a la tigresa mayor está representando aquí ya con la otra ánimo y y y